Guachines, guachinas, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado Les doy la bienvenida a un nuevo video de Residente Barra Calle 13 en el canal Y en el día de la fecha voy a reaccionar a uno de los temas más pedidos que fue La Bala Ya con ese nombre amigos, La Bala, se me hace que es un tema fuerte Me está haciendo acordar, sin haberlo escuchado, pero me hace acordar a Guerra Oh, This is not America Cuando hace temas así con estos nombres Se viene un tema áspero, difícil de digerir, pero muy real, muy crudo Así que bueno, vamos a escucharlo Ok, todo listo, acá estamos Vamos a darle a La Bala Uh, los tambores Medio de lejano este Me hace acordar Ya arrancamos con la crudeza El martillo impacta la aguja La explosión de la pólvora con fuerza empuja Movimiento de rotación y traslación Sale la bala arrojada fuera del cañón Con un objetivo directo La bala pasea segura y firme durante su trayecto Hiriendo de muerte al viento Más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento No le importa si su destino es violento Va tranquila la bala, no tiene sentimientos Como un secreto que no quieres escuchar La bala va diciéndolo todo sin hablar Sin levantar sospecha asegura su matanza Por eso tiene llena de plomo su panza Para llegar a su presa no necesita ojos Y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo La bala nunca se da por vencida Si no mata hoy por lo menos deja una herida Luego de su salida No habrá detenida Obedece a su patrono solo una vez en su vida Oh, watch Hay poco dinero Pero hay muchas balas Hay poca comida Pero hay muchas balas Hay poca gente buena Por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Blah, 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 blah Hay poco dinero Pero hay muchas balas Hay poca comida Pero hay muchas balas Hay poca gente buena Por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Se escucha Excelente amigos Qué buen mensaje Qué cruda realidad Hay muchas balas en el mundo Hay muchas Mucho armamento nuclear Cuánta plata se gasta en misiles En balas, en metal, en hierro Que lo único que hace es destruir el planeta Y destruirnos a nosotros mismos Sin embargo Hay en países y en continentes Pobreza, indigencia Desnutrición, hay poco alimento Pero hay balas Hay pocas escuelas Y universidades, pero hay muchas balas Muchas armas Para reflexionar En el mundo en el que vivimos Qué locura Se escucha un disparo Agarra confianza El sonido la persigue Pero no la alcanza La bala saca sus colmillos de acero Y sin pedir permiso Entra por el cuero Muerde los tejidos Con rabia Le arranca el pecho A las arterias Para causar hemorragia Vuela la sangre Batida de fresa Salsa boloñesa Sirop de frambuesa Una cascada De arte contemporáneo Color rojo Vivo Sale por el cráneo ¡Oh! 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 Exilio ¡Wow! Me voy a poner de pie Amigos Cómo lo amo y cómo lo banco A René Qué excelente Qué excelente, padre Cuando se lee poco Se dispara mucho Contundente, tema Contundente Espectacular Excelente, excelente Es que lo resumió, boludo, en una oración Hay poca educación Hay muchos cartuchos Cuando se lee poco Se dispara mucho Hay quienes asesinan Y no dan la cara El rico da la orden Y el pobre la dispara No se necesitan... No, no, amigos Es que está describiendo exactamente Amigos Esto muchas veces Cuando yo hablo de que No soporto la represión policial O la represión de las fuerzas de seguridad Hacia su propia gente Es... Amigos, a ver Nos estamos matando entre nosotros Somos laburantes contra laburantes Mientras que los poderosos Están arriba Intocables Nos hacen pelear entre nosotros Eso es una locura Es una locura Que tenemos que entender todos Lo que pasa es que Muchas veces caemos en la trampa Esto De testar A una fuerza Determinada De seguridad Pero es Que de ambos lados Entender, chelocos Nosotros dos En última instancia Somos iguales Somos laburantes Tenemos familias Si nos matan Los únicos que nos van a llorar Son nuestros familiares Y los de arriba Les vamos a chupar un huevo No está bueno Que nos enfrentemos entre nosotros Asesinan Y no dan la cara El rico da la orden Y el pobre la dispara No se necesitan balas Para probar un punto Es lógico No se puede hablar Como un difunto El diálogo Destruye cualquier situación macabra Antes de usar balas Disparo con palabras Es excepcional Hay poco dinero Pero hay muchas balas Hay poca comida Pero hay muchas balas Hay poca gente buena Por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Hay poco dinero Pero hay muchas balas Hay poca comida Pero hay muchas balas Hay poca gente buena Por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Hay poco dinero Hay poca comida Hay poca gente buena Por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Hay poco dinero Hay poca comida Hay poca gente buena Por eso hay muchas balas Cuidado que ahí viene una Fua Gran tema amigos, me gustó mucho Me gustó demasiado Muy buen tema Sobre todo Arranqué a disfrutarlo mucho más Cuando Residente empieza a hablar Lo contradictorio que es El ser humano El valor tan barato De una bala versus La comida, un condón Es terrible Y muy interesante Esto que dice La bala al servicio de los poderosos Quien siempre es el más vulnerable de las balas El pobre, el laburante Y los de arriba, intocables Muy buenos mensajes Para pensar, para reflexionar A mi Me repugna fuertemente Como todavía en Argentina Hay políticos Que encima tienen Con toda la impunidad Y el tupé del mundo De tuitear Bala Promoviendo el uso de armas Que cuando hay un robo Al delincuente Hay que asesinarlo Me repugna Porque en teoría Los diputados Los senadores Nos representan Le pagamos Para que resuelvan Los problemas de raíz Que usen en la cabecita Para realmente Solucionar los problemas De raíz Y lo que proponen Es pala Proponen es arma Me revuelve las tripas Y me da mucha Mucha bronca Que gente Que está ahí Viva con la plata Que todos pagamos ¿No? Y que con total impunidad Eh, sí, sí Que quieren generar Y construir como sociedad ¿No? Estando en el 2022 Y con tantas herramientas Para poder hacer debates Profundos Que solucionen Las cosas de raíz Pero bueno Así como en Argentina Igual hay en todos lados ¿No? Por eso es muy importante Que nosotros Como sociedad Podamos evolucionar Y podamos elevar la vara Y condenar A gente que proponga Estas cosas ¿No? Porque una cosa es que Bueno, la gente Hay ridículos Payasos que van A los medios de comunicación A hablar de estupideces Bueno, está bien Digo, a ver No está bien Pero bueno No pinchan ni cortan Pero gente que En teoría Le estamos pagando todos Sueldos Y beneficios altísimos Para que lo que propongan Sea eso Para resolver el delito Me revuelve las tripas Y más me revuelve aún Que gente que hay Que haya gente Que encima avale eso Y no que lo repudie Porque justamente Amigos 2022 O sea, elevemos la vara Empecemos a resolver Los problemas en profundidad Hagamos debates En profundidad Serios Tenemos herramientas Y tenemos la inteligencia Para hacerlo Pero bueno Vos oligos Es un trabajo colectivo Yendo de nuevo a este tema Me encantó Me gusta Me gusta Como manifiesta Que muchas veces La violencia Le gana La pulseada A la inteligencia A la unión Así que bueno Amigas Amigos Gran tema Si quieren Me dejan acá abajo En los comentarios Con que tema seguimos Desde Residente O de Calle 13 La verdad que es un artista Que disfruto mucho De seguir conociéndolo Y de reaccionarlo Y hasta acá llegamos Nos vemos en un ratito Con un video nuevo Hasta la próxima Música 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 ¡Gracias!